Miren, se le abrió el zíper, se le abrió el zíper, sí, así le dije a mi papá, se le abrió el zíper y no me hizo caso, con el pantalón llevaba zíper donde llevaba la billetera, vamos, amigos, y me vine a San Francisco del Alto, mire usted, a pasear y a ver cómo es el comercio aquí, mire usted, y recibir una llamada, pero no sé por qué la gente es bien chute, se mete en la plática de uno, pues sí, se le abrió el zíper, hombre, se le rompió la bolsa, sí, así le dije yo a la señora, no puso atención la señora, y todo lo dejó tirado, todo lo dejó tirado, sí, ella lo dejó tirado, yo ya le había avisado, yo ya le había avisado, pero no puso atención, lleva abierta la bolsa, se le rompió creo yo, ella no hizo caso, ella no hizo caso, se le rompió la bolsa, va botando, no sé qué, se le quebró la caja abajo, se le quebró, iba botando todo, mira, todo lo dejó regado, manchado, no limpió la señora la casa, se le rompió la bolsa, abajo se le rompió la bolsa, sí, botó todos los papeles, fíjate, todo, hasta el DPI perdió, se le cayó el zapatito al nene, sí, allá en la casa se le cayó y nadie lo encontró, creo que fueron a buscar a todos los cuartos y nadie lo encontró, lleva botas, lleva un hoyo la bolsa, mire, lleva un hoyo la bolsa, así le dije, mire, mire, y no hizo caso, la patoja, se fue, mi hija se le abrió la mochila, sí, así le dije yo a mi hija y no hizo caso, botó los cuadernos y perdió unos lapiceros que le pidieron en la escuela, va a botar, lleva rota la bolsa, lleva rota la bolsa, sí, así le dije yo a mi mamá, lleva rota la bolsa, sabe que se le cayó del suéter, sí, saber que botó mi mamá, yo pienso que fue la billetera de mi papá, fíjate, eso fue, cuánto le costaron los mangos, 25 la media, yo le dije a mi mamá y, pero dice que le, más caro se lo dieron, parece, sí, mi mamá se lo dieron más caro, se manchó el zapato, el nene, y yo le dije que lavara los zapatos y no los lavó, así se fue, sí, de veras, así se fue, no hizo caso, un saludito para la cámara de la mira con cariño